¿Qué tal? Buenas noches. Feliz 2023 a toda nuestra querida audiencia. Hoy comenzamos un nuevo año, pero ya hemos visto pasar la espalda del rey Baltasar, el quinario del gran poder, la veneración de pasión o el traslado de las penas de San Vicente. A esta hora de la noche estamos comenzando un ilusionante camino que nos llevará a Dios mediante al próximo Viernes de Dolores, para vivir una Semana Santa caracterizada por su reforma general y por la celebración del santo entierro grande. Hasta entonces te pido que te quedes con nosotros aquí en 101 cada miércoles a las nueve y media para vivir el programa de Cofra Días que esperas, que quieres y que deseas. Sin nada más que añadir, bienvenidos al cielo de Jesús Nazareno. ¡Comenzamos! ¡Gracias! Salió pues el señor de las casas del presidente y gran tropel de gente con él. Iba en poder de los verdugos que le tiraban de la soga que llevaba a la garganta, y debiéndole recibirle la gente que estaba en la puerta con ruido y murmullo, mirándole todo oscuriosamente el rostro. Estaba tan demudado de la sangre y de los golpes que había recibido, que apenas le conocerían los que hubiesen tratado y conversado con él. El peso de la cruz era muy grande, y las espaldas estaban abiertas y desangradas por los azotes. Y por ser tan larga, era forzoso ir arrastrando con ella por las calles, dando salto en la desigualdad de las piedras. Y con estos golpes y con los vaivenes que daría de un lado a otro, era forzoso lastimarse más. Así caminaba el Salvador, el cuerpo inquinado con el peso de la cruz, los ojos hinchados como ciegos de las lágrimas y de la sangre, el paso lento por la flaqueza y las rodillas temblando, con mofa y escarnio de los judíos, maltratamiento de los verdugos y lágrimas y lamentaciones de piadosas mujeres. ¡Gracias! 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 Pues quedan 81 días para el domingo de Ramos y 44 para el miércoles de Ceniza. ¿Qué tal Jesús Romanov? ¿Esto ya está aquí? Pues sí, ya está aquí. Ya mismo nos lo vamos a encontrar antes que nos demos cuenta. Bueno, ¿Los Reyes Magos se han portado bien contigo? Muchos libros, que eso es lo que a mí me gusta. ¿Y qué balance hacemos del tiempo que dejamos atrás de esta cabalgata de Reyes 2023? Pues la verdad es que ha sido bastante bonito, bastante sentido. Ha habido buena cabalgata, ha habido buenos belenes, que eso es lo que a mí me gusta. Y ahora pues a preparar lo que viene. Bueno, y una gran afluencia de público. Yo creo, Jesús, que ha sido un año multitudinario tanto el día 4 con el heraldo como el día 5 en la cabalgata de Reyes. Afortunadamente ha sido así. Oye, y vaya momentazo lo del rey Baltasar dando pasos atrás en la calle Asunción con Esperanza de Triana coronada, ¿eh? Sí, hombre, hay cosas que solo se pueden ver en esta ciudad porque forman parte de su carácter, ¿por qué no? Bueno, Jesús, habitualmente ahí se sienta Alberto Álvarez, que hoy nos está viendo desde casa. Y bueno, ¿a qué se debe que hoy me acompañe durante todo el programa? Bueno, pues hoy la historia es que como estamos a principios de año y como ha sido la fiesta del dulce nombre de Jesús y hay tantas hermandades que le dedican sus cultos a Jesús Nazareno, pues hemos decidido realizar este programa, pues un monográfico sobre esta bellísima iconografía. Bueno, ¿y nuestros telespectadores qué van a poder ver en el programa de esta noche? Jesús mirando a cámara. Pues hoy va a ser bastante interesante puesto que lo que vamos a poder encontrar va a ser en primer lugar una evolución de la iconografía de Jesús Nazareno, vamos a hablar un poquito de cada uno de los magníficos nazarenos de la Escuela Sevillana que procesionan por nuestra Semana Santa y por último vamos a hablar de los elementos iconográficos de las imágenes nazareno, las túnicas, las potencias, las coronas de espinas, las cruces, etc. Bueno, Jesús, ¿y por qué escogemos esta fecha para hacer el programa y no en cuarema? A lo mejor es un tiempo más apropiado, ¿no? Precisamente por lo que he comentado, ha sido el dulce nombre de Jesús, la mayoría de las hermandades ha sido ahora, por ejemplo, el quinario del gran poder, lo está haciendo también de las penas de San Vicente, ha estado pasión en besa mano y en muchos pueblos, en muchos pueblos dentro del propio tiempo de Navidad ya están las imágenes de Jesús Nazareno puestas en... puestas en besa mano o puestas en novela, en El Viso, en Utrera, en Estepa, en Osuna y la verdad es que merece la pena que lo hagamos ahora. Bueno, pues saludamos ya a esta hora de la noche a nuestros dos historiadores de cabecera, además de Jesús Romanov, Manuel Jesús Roldán, ¿qué tal? Buenas noches y feliz año, ¿qué tal? Feliz año, Curro, buenas noches. Un placer estar aquí contigo. Un placer compartido, como siempre. Y lo mismo digo con Andrés Luque Teruel, ¿qué tal? Buenas noches, feliz 2023. Buenas noches, Curro, igualmente felicidades. Bueno, pues antes de empezar, dejadme comentar que vaya trío de historiadores, vaya trío de ases, tenemos hoy aquí y yo creo que nuestros telespectadores van a disfrutar muchísimo con lo que salga de este programa, ¿no, Manuel Jesús? Bueno, antes comentábamos que si hay algo que nos caracteriza es la falta de pelo, no sabemos si otra cosa es lo que salta a la vista, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Antes tenía, ya lo comentará luego Jesús, que tenía una función simbólica, que aquí se habla mucho de simbolismo. Exactamente, exactamente. Pues empiezo contigo, Andrés Luque. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones artísticas de la iconografía de Jesús Nazareno en la Escuela Sevillana de la Imaginería? La iconografía de Jesús Nazareno es bastante tardía, no solo en Sevilla, sino en todo el arte cristiano. De hecho, las primeras representaciones suelen ser relieves en programas descriptivos, en los que Cristo no aparece solo, sino en la calle de la amargura, rodeado normalmente de una multitud, bueno, pues dando forma a uno de los momentos de la pasión. En cuanto a ese modelo, en Sevilla tenemos ejemplos como el de Antón María Aprile de Carona, en uno de los monumentos funerarios que actualmente se conserva en La Cartuja. Tenemos también un relieve que quizás esté esculpido en piedra en la Capilla Profundis del Convento de Santa Clara, de finales del siglo XVI. Y tenemos sobre todo dos relieves, uno en la catedral de Jorge Fernández Alemán, en el retablo mayor, y otro de Juan de Oviedo el Viejo, en el monasterio de Santa María de Jesús, que recoge muy bien, aunque ahí la imagen ya se aísla, ya no aparece como una más dentro de una masa de gente, sino que ocupa el primer plano, y muestra un doble carácter, por una parte, por el protagonismo simbólico que tiene una cruz tan desarrollada, y por otra parte, porque ya va, bueno, pues con los hombros caídos, con los arriñonados, con los efectos propios de cargar un peso tan pesado. Es decir, simbología y realidad. Esas serían las primeras. Para llegar a imágenes de bulto, y podríamos decir que de culto o procesionales, hay que esperar un poquito más. De hecho, quizás la más antigua que conservemos sea la de Marcos Cabrera en Utrera, que es de la última década del siglo XVI, una imagen muy interesante, en la que Cristo aparece con un rostro, bueno, pues como de pánico, de miedo, de terror, incluso llorando. Sí, sí. A mí eso, perdona que te interrumpa, Andrés, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención del nazareno de Utrera, que es, en primer lugar, el expresionismo que tiene la propia imagen, con lo que es las lágrimas, que contrasta mucho con el hieratismo que tiene todavía. Incluso el otro día, yo en la veneración, me fijaba mucho en las manos, cómo van muy en consonancia esas manos carnosas, casi todavía bastante parecidas a estas de tenedor que había antiguamente, bastante antiguamente más, que la ponen muy en contacto con las de la Virgen del Rosario, de Montesión. Incluso, incluso, ese hecho de las lágrimas, a mí, ese, como digo, he dicho antes, expresionismo, sí me lo ponen muy en contacto también con el Cristo de la Salud en Viajes de San Esteban, que es de la misma época. Sí, se busca una emotividad a través del llanto y una identificación del dolor de Cristo con el dolor del pueblo, que fue común a otras imágenes. Hay otras dos en Sevilla, el Cristo de las Tres Caídas, de la Hermandad de la Esperanza Triana, que, sobre todo en las fotografías antiguas, pues tiene rasgos que pueden vincularlo con Marcos Cabrera, esto es difícil de asegurar, ¿no? Porque, como sabéis, está policromado de nuevo y es muy difícil. Pero sí se ve esa mueca de dolor y posiblemente también tuviese lágrimas en origen. Igualmente con el nazareno primitivo titular de la Hermandad del Cachorro, que también se conserva, pero muy modificado, ¿no? Por lo tanto no podemos ver cómo eran esas imágenes primitivas, insisto, todas de 1585-1600, las más antiguas. Y a partir de ahí las dos que tenemos más antiguas en Sevilla son Jesús Nazareno, de la Hermandad del Silencio, y en Nazareno, nuestro padre Jesús Nazareno, del antiguo de Siete Dolores, que ahora es el titular de la Hermandad de la Candelaria. Bueno, estamos ya en pleno naturalismo barroco, cuando se desarrollan las imágenes de Jesús Nazareno en Sevilla. Pues seguimos en el origen y ahora Manuel Jesús quería preguntarte a ti sobre las ceremonias que se realizaban alrededor de la figura de Jesús Nazareno hace ya unos cuantos siglos. Bueno, la verdad es que el hecho de que el nazareno permitiera ir acompañado en muchas ocasiones de todo ese elenco que partía además de la pintura, que partía del relieve, ¿no? Esa idea de contextualizarlo por la calle de la amargura, la presencia de la Verónica, la presencia de las santas mujeres, etcétera, etcétera. Eso parece que conllevó que se trasladara a diferentes ceremonias donde se hacía algo que iba más allá del paso en la calle, sino que era una ceremonia en la cual el público participaba activamente, de forma que se ponía en relación en muchas ocasiones al paso de misterio, al paso de Cristo con el paso de la Virgen. Eso, curiosamente, se hacía en Sevilla, por poner un ejemplo que yo creo que es el más conocido, que es el de la Hermandad del Silencio, una especie de ceremonia de humillación, en la cual el paso del nazareno esperaba el paso de la Virgen de la Concesión, se hacían unas reverencias y marchaban juntos por la calle Armas, que creo que se llamaba entonces la actual calle Alfonso XII, ¿no? Eso, curiosamente, en Sevilla se perdió. Se pierde, creo que la última vez que se hace por la Hermandad del Silencio es en 1779, se pierde por no interferir en el cortejo del gran poder y por no interferir en la madrugada, que además estaba teniendo bastantes problemas por el choque con el gobierno en aquel momento. Y, curiosamente, sí se mantiene en muchos lugares de la propia provincia, se mantienen ceremonias como la enarbolación de las banderas y todo el fervorín que se reza en torno al nazareno de Alcada de Guadaira, que tiene toda una contextualización realmente hermosísima, o, por ejemplo, el Sermón de la Pasión en Marchena, que es realmente hermosísimo, ¿no?, porque está haciendo que la participación popular no sea la de mero espectador, en realidad la Semana Santa nunca se es mero espectador, pero sí se está haciendo partícipe de ese cortejo que en estos lugares, pues yo creo que afortunadamente se mantiene. Ahí estamos viendo otro ejemplo que era también bastante frecuente, que era la bendición, es decir, ese tipo de... Efectivamente, efectivamente, una obra realmente excepcional, ¿no? Y ojo a lo que estamos viendo ahora mismo, Jesús Romano. Fíjate qué cosa tan curiosa como... Vamos a ver, ahí vemos perfectamente cómo se acerca la imagen de la Verónica a la imagen del nazareno para hacer lo que es la ceremonia de el enjugamiento de lo que sería el rostro de Jesús. Es decir, todo este tipo de ceremonia, por ejemplo, en Granada, Montefrío, existe un pueblo donde se realizaban y ahora se han recuperado recientemente los recaícos, la ceremonia del paso, la ceremonia de las bendiciones, todo este tipo de ceremonias ponían al pueblo, como Manuel Jesús ha dicho, muy en contacto con la imagen y formaba también parte de lo que es la dramatización y la obra. Es decir, el pueblo terminaba siendo un protagonista más de la acción. Manuel Jesús. Yo creo que en eso hay, antes que preguntabais el por qué esto se termina, ¿no? Bueno, pues yo creo que en los sitios donde hay más encorsetamiento, y Sevilla es evidentemente el más encorsetado, las ceremonias en muchas ocasiones van unidas a la propia madrugada, en estos lugares donde solamente procesiona una hermandad en la madrugada, sí se ha permitido que eso, el paso del tiempo, se pueda mantener. En Sevilla, como está mucho más encorsetado por el tema de horario, de tiempo, etc., pues prácticamente se ha perdido. Y hay que tener también en cuenta el espíritu de la Ilustración, como Carlos III o la Avide, los curas ilustrados, toda esta gente se lo llevan todo para adelante, ellos abominaban de la religiosidad popular y pensaban que eran supercherías, y no supieron ver precisamente cómo era una cosa de carácter evangelizador. Pero, afortunadamente, los pueblos que estaban más alejados, y que estas órdenes, pues no es que no llegasen, sino que se hacía más la vista gorda, pues se ha podido conservar este riquísimo patrimonio. Sí. Estamos viendo ahora mismo en pantalla, como hablábamos, la ceremonia de la hermandad del Paso de Baeza. Mira, mira qué cosa tan bonita, como la Verónica le está enseñando a la Virgen precisamente lo que es el rostro del Señor. Aquí lo más parecido que nos ha quedado es lo que se realiza en, como hemos dicho, en Marchena, en las cabezas de San Juan, que todavía está, y en Alcalá de Guadaira. El resto, desgraciadamente, se perdió. Sí, también hablábamos de las ceremonias donde se ondean banderolas, que hablaba previamente Manuel Jesús Roldán de ellos, son de romanos que bailaban en círculo con banderolas. Es curioso... Mira, lo estamos viendo ahora mismo ahí. Mira, es bastante curioso como, por ejemplo, la Semana Santa, durante la Baja Edad Media, se tiene constancia que el Domingo de Ramos, en la Catedral, aquí por ejemplo en Sevilla, ya se tremolaba la bandera. E incluso en imágenes, en vídeo, que tenemos, bueno, en vídeo, en cinematográficas, las primeras que tenemos de la Semana Santa, hay una muy curiosa de la Hermandad de la Macarena, que viene de vuelta por el arco, y uno de los nazarenos va tremolando esa bandera de paso. Es decir, que hasta el siglo XX, algún resquicio quedó de esa ceremonia. Hoy ya, desgraciadamente, se dejó de realizar. Andrés Luque. Bueno, Manuel Jesús Roldán y Andrés Luque. Sí, es que quería hacer una mínima comparación, porque viendo esas imágenes, yo creo que muchas veces hay que hacer una mirada más hacia el exterior, recordando que eso, en realidad, lo que está es identificando a una cofradía, y en muchas ocasiones con gremios y con barrios. Bueno, ¿dónde se conserva eso? Pues si nos vamos a Italia, el mundo de Siena, por ejemplo, cuando se hacen las carreras del palio, evidentemente es un contexto completamente diferente, pero cada barrio, cada cofradía, se identifica con una determinada bandera, que además nutre a toda la ciudad, y se enarbola de una forma muy parecida, en un contexto completamente diferente, porque no tiene nada que ver con lo religioso, pero nos habla de esa pervivencia, bien en un aspecto civil o en un aspecto religioso. Pues sí. ¿Andrés Luque? Me parece de una gran riqueza, que se debe proteger en los sitios donde se siga haciendo, porque no es que sea significativo de la Semana Santa de otro tiempo, sino que es una seña de identidad del lugar donde se celebra. Yo creo que, por ejemplo, lo que sucede en Alcalá, por irnos a una localidad próxima, pues es de un grandísimo valor en todos los sentidos, y se debe fomentar. Y después creo que, bueno, aquí indudablemente se suprime por lo que ha dicho Jesús, el pensamiento ilustrado fue tremendo, tener en cuenta que entre 1830 y 1850 hay nóminas con cinco y seis cofradías, nada más en Semana Santa, que la Semana Santa se viene abajo, se recupera un poquito después, pero cuando se recupere va a ser otra Semana Santa, distinta. Exacto. Ya no es la misma, se van a suprimir muchas cuestiones. Entre otras, el hermano de sangre. Si se pierde el hermano de sangre, que había sido el fundamento de la procesión durante tres siglos, ¿cómo no se van a perder otro tipo de ceremonias? Exacto. Se va a elegir en ese momento un modelo que es dentro de los hermanos de sangre, el menos sangriento, que es el de los seguidores de Jesús Nazareno, es decir, el modelo del silencio, de ahí viene lo de maestra, es del siglo XIX, que es cuando se queda como modelo único. Luego, yo creo que es un elemento propio de la Semana Santa descriptiva, teatralizada, que el rigor ilustrado, y sobre todo, el enroque de la Iglesia en torno al cuerpo de Cristo, y la sacramental en el siglo XVIII, va a ser que haya, digamos, un desfase entre lo que piden las clases más ilustradas, más preparadas, y el alto clero, y lo que espera el pueblo. En ese desfase va a venir la ruptura que tú marcas. Pero, nos ha quedado un pequeño, una pequeña influencia, que no tiene nada que ver, que es otra historia, pero, pero quiera que no, es un reflejo tardío, desfigurado, que son los saludos que hacen hoy día las cofradías a las que están en su templo. Eso es cierto. Eso no se ha hecho nunca en Sevilla. Eso es del siglo XX. Y es como consecuencia de aquello. Es un poco como las... Exacto. El escudo corporativo a la calle. Efectivamente, se saca la bandera a la calle. No olvidemos que... Exacto. Que estamos hablando de una bandera. Lo que decimos, va a calar en Sevilla, la bandera corporativa. Exactamente. Sale a la calle, y un paso viene a presentar sus respetos al otro. Bueno, se ha perdido el sentido, porque antes era un encuentro en la calle de la amargura, por ejemplo, con un crucificado no tenía sentido, era con el nazareno, y nunca entre dos vírgenes. Bueno, el sentido se ha perdido. Pero la escenificación viene de ahí, deriva de ahí. De hecho, las cofradías que les gusta volver los pasos, insisten mucho, ¿verdad? En ese... Sí, sí. En esa mesida, en ese... Exacto. Claro. Creo recordar que lo último ya que queda, lo último que lo describe Bermejo es, la ceremonia de las humillaciones que realizaba la hermandad de la Macarena delante del hospital. Del hospital, del hospital. Lo que hoy es el... Sí. Lo que hoy es el parlamento. Y eso ya, después de eso, yo creo que ya es lo último, lo último, lo último que quedó. Ya no hay mucho más. Bueno, ha habido hace poco, en la avenida, la Virgen de la Estrella, creo que fue. Sí. La Virgen de la Estrella, con el Señor de las Penas. Con el Señor de las Penas, cuando van a cruzarse, pues se acercan con el paso. Bueno, son... Y hace años, incluso cuando se encontraba el Señor de la Salud de los Gitanos, con la Esperanza de Tiana. Era muy frecuente. Era muy frecuente. También, que recuerda bastante precisamente a estas ceremonias que hablamos de los pueblos. Claro, o las dos esperanzas de la catedral. Exacto. Cuando una está esperando para salir, y la otra, que podría pasar perfectamente, porque, bueno, porque el otro paso está allí parado, pues no pasa, se vuelve, y presentan a las dos perientes. Exactamente. Y como dice Manuel Jesús, no se trata de enfrentar dos imágenes, se trata de vivirlo. Las personas que están allí lo vivieron de un modo hombreñoso. Totalmente. Cambiamos de tercio. Jesús, ¿por qué se traslada la piedad popular de la iconografía del Crucificado a la del Nazareno? Precisamente, es lo que estamos hablando de este tipo de ceremonias, tiene mucho que ver. Es curioso como las primeras ceremonias de la Semana Santa, de lo que nos están hablando, es del descendimiento o del desenclavo, y como toda esa piedad bajo medieval, en lo que más está, lo que más está girando, es lo que sería el tema de el Crucificado, la sangre de Cristo, Cristo fuente de vida, etcétera, etcétera. De hecho, date cuenta que, en lo que sería la Edad Moderna, el Señor de, el Cristo de Sevilla, como lo llamaba, ¿quién es? El Cristo de San Agustín. Ahí lo estamos viendo. Sin embargo, poco a poco, aqueja a lo que estamos virando, a la imagen del Cristo vivo, cercano, que se le hace al pueblo, mucho más solidario, que el pueblo lo mira, y el Cristo le devuelve la mirada. Todo eso es lo que reúne la figura de Jesús del Gran Poder, junto con todas estas ceremonias que hemos descrito anteriormente. Manuel Jesús Roldán. Bueno, y hay también una influencia, evidentemente tardía, del propio Concilio de Trento, que recomienda la cercanía con las imágenes. Hay una serie de disposiciones, que esas disposiciones hablan de aquellas imágenes que besamos, veneramos y respetamos, y que nos sirven como medio para alcanzar a Dios. Claro, eso es más fácil, más humano, más directo, realizarlo con una imagen viva, que con una imagen que está en un aspecto mucho más doliente, mucho más dramática, y que generalmente, o en un alto porcentaje, son ya en serio imágenes de alguien que está muerto. Es decir, el crucificado en muchas ocasiones, el crucificado de la Veracruz, suele representar a un crucificado que está muerto. Con lo cual, esa cercanía, en cierto modo, es más difícil. Si tenemos una imagen que tiene ese concepto de cercanía, que está viva, y que además, permite otra serie de elementos que estos son, evidentemente, más cuestionables, pero atienden a una realidad, y es el hecho de que las podamos vestir, que podamos cambiar de aspecto a lo largo del año, que eso hace que todavía las humanicemos todavía más. Cosa que evidentemente no se podía hacer con un crucificado que era una talla completa. De hecho, si tú te das cuenta, la imagen del crucificado, como mucho, se le ponía un falde de jean, la peluca, los atributos de orfebrería, y para usted de contar, no hay mucho más. Andrés Lucas. Bueno, yo quisiera considerar una cuestión, y es que la imagen principal de la iglesia, desde los orígenes, es Cristo en la cruz. Porque no se nos olvide que lo que celebramos es la muerte de Cristo para la redención de los pecados. La redención de los pecados no se produce porque Cristo resucite, ni porque Cristo cargue con la cruz, ni porque... Se produce por la entrega de su cuerpo. Por eso, tanto el cuerpo como la sangre de Cristo se van a representar a través del crucificado. Ya hay un graffiti, como ustedes sabéis, el graffiti palatino, que puede ser siglo II o III, se conserva en el Museo del Palatino en Roma, en el que aparece Cristo crucificado. Es decir, que estamos hablando de mil y pico años antes del primer nazareno. Igualmente, tenemos otro crucificado simbólico en la puerta de Santa Sabina, de la Basílica Santa Sabina. Sí, señor. En que aparece Cristo y otras dos figuras flanqueándolo con los brazos abiertos en la posición de la cruz. Y después, en España, en Oviedo, en el siglo VIII o IX, tenemos representaciones y serán muchísimas las que haya a lo largo de la historia. Luego, el crucificado es el tema fundamental de la representación cristiana. Lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Yo recuerdo que, por ejemplo, la Basílica del Señor del Gran Poder o la Basílica de la Virgen de la Esperanza, la Carena, están presididas por un Cristo crucificado. Exacto. Que justo detrás del altar hay un crucificado con las dos velas encendidas permanentemente indicando que es lo que se celebra en la entrega de ese cuerpo. Sí es cierto que a partir de 1610 aproximadamente se va a incorporar el Nazareno. La figura del Nazareno, pero nunca va a sustituir en importancia a la Iglesia Cristiana al Concentrado. Pero vamos a continuar hablando de este tema y sobre todo estamos hablando aquí de Nazarenos y en unos instantes tendremos que hablar del gran poder, del silencio, de pasión, del señor de la salud, de los gitanos, pero eso va a ser después de esta pausa publicitaria. Regresamos enseguida. Continuamos en este programa especial monográfico sobre la figura de Jesús Nazareno y Jesús Romanov. Tenemos que comenzar por Jesús Nazareno de la Hermandad del Silencio, para hacer este recorrido en el tiempo sobre todas las tallas que poseen esta iconografía en nuestra Semana Santa sevillana. Sí, quizás sea la imagen más antigua que tenemos en la actualidad. Se atribuye a Francisco de Campos y se fecha hacia el año 1609. Y sí que es verdad que una de las cosas que más llama la atención de este Nazareno es que yo siempre le he visto, bueno, como lo hablamos mucha gente, un carácter más triunfante que sufriente. Es decir, es Cristo que se abraza a la cruz, que aparece erguido y que su gesto es muy majestuoso. Sí, por supuesto, lo vemos sangrante, lo vemos coronado de espina, pero todavía quizás obedezca a un concepto que es mucho más regio que propio de expresar el sufrimiento de Cristo. Combina muy bien las dos cosas. ¿Andrés Lucas? Sí, me parece una imagen clave porque mantiene, y recordemos que la Santa Cruz es titular de la hermandad, es primitiva de la Santa Cruz de Jerusalén. Luego, la cruz no es un aderezo del paso ni un elemento solo de martirio, sino que aquí es un símbolo claro del por qué carga con ella, de por qué acepta esa condena a cruz. Por lo tanto, esa longitud, esa presencia que tiene en el paso es tan importante como la propia imagen que lo sostiene con una dignidad casi real, con un hieratismo de, entiéndase esto, de superioridad, pero de superioridad bien entendida. De superioridad divina. Divina, efectivamente, con lo cual me parece que es un puente perfecto entre el simbolismo de finales del XVI y la humanización que se va a producir en unos años y en torno a Juan Martínez Montañez. En el momento que se humanice va a aparecer la figura del Nazareno, van a proliferar los pasos con estas imágenes y se va a tender a un nuevo sentido de la escenografía y de la teatralización. Yo creo que además recoge una, digamos, devoción que ya había en los años finales del XVI que ya era muy popular. Creo que nos hemos comentado antes un Nazareno muy importante que es el de la fatiga de la Iglesia de la Magdalena. Una obra de Gaspar del Águila que es una obra que, bueno, el propio Bermejo o incluso creo que en el libro de la Vaz Gordillo ya se menciona que era una imagen muy devota. Y que tenía bastantes seguidores o incluso el propio Nazareno de la Corona. Estaríamos hablando de los años finales del siglo XVI, transición al XVII y que tiene ese sentido del abrazo a la cruz. No olvidemos la idea que está diciendo Andrés que es muy importante. Es una cruz triunfante. El naturalismo llegará cuando se le cambie el orden a la cruz. Esa cruz que se está abrazando en tronca con los primeros abrazos a la cruz que ya hizo Giotto o que ya hicieron los pintores del siglo XV. Entonces, el concepto es muy diferente. Es todavía un concepto que no viene a ser realista, sino que viene a ser con un marcado carácter yo creo que más simbólico que lo que luego llegará que será el acercamiento popular. ¿Y qué nos indica ese abrazo de la cruz? ¿Cuál es el simbolismo, el significado de esa acción? Mira, es bastante interesante por ejemplo lo que dicen muchos lo que dicen muchos oradores predicadores sacerdotes incluso místicos del momento y lo que te están diciendo es como por ejemplo Cristo reconoce cuando ve la cruz el atributo de la salvación el trono de su justicia la llave con la que abrirá el paraíso es decir Cristo no está viendo la cruz como un instrumento de tormento sino como el instrumento con el que trae la salvación de hecho fíjate tú como nosotros denominamos a los instrumentos de la pasión arma cristi ¿eso qué quiere decir? pues eso de lo que te está hablando es que tal como nosotros vemos en el escudo de los reyes y de los nobles pues la historia de esas familias reales con sus conquistas y los símbolos que tienen de ellas pues Cristo conquista la salvación del mundo con la cruz la corona de espina los flagelos etcétera etcétera y de hecho hay himnos muy antiguos todavía de época paleocristiana que te hablan de la luz como la estrella del firmamento que ilumina al pueblo cristiano me voy con Andrés Luque para terminar con el silencio una simbología de la crucifixión por eso es tan importante esa iconografía de Jesús Nazareno porque es un puente entre la importancia del cuerpo de Cristo en la cruz al que remite aceptando lo que supone esa entrega en ese elemento de ahí que se trabaje la cruz con caray y con plata y se le dé una importancia y no se quede en un mero elemento descriptivo luego decía que es un nexo entre esa importancia del cuerpo de Cristo la cruz y el nuevo carácter narrativo que va a tener la representación de Cristo en la calle de la amargura bueno pues estamos ahí en un punto intermedio que viene a marcar el fin de una época y el inicio de otra pues continuamos con esta evolución en el tiempo de la figura de Jesús Nazareno y del silencio en el año 1609 nos vamos a Jesús de la Candelaria Jesús de la Salud unos años después Romanov es importante en este caso recalcar que el Nazareno de la Salud de la Candelaria es el único que actualmente procesiona de talla completa que podemos decir de los grabados y las pinturas en la talla de Jesús Nazareno es muy interesante como en la imagen de Jesús en las de Jesús Nazareno en general pero sobre todo esto se ve particularmente en lo que es la disposición de la túnica se ve la influencia de la pintura del que Luis de Vargas realizó en el año 1561 para las gradas de la catedral actualmente lo que nosotros vemos una copia que si no me equivoco es de Juan de la Espina entonces se encuentra arriba de la puerta de la institución colombina y entonces nosotros vemos un Nazareno vestido de blanco en hiesto en la calle de la Amargura con la túnica que si te das cuenta se le sale lo que es la ropa por encima del cinto y se le llamaba el Nazareno de los ajusticiados porque se decía que llevaban allí a que vieran a esa imagen de Cristo para que vieran como también el Señor fue ajusticiado y que ellos si se arrepentían también podían alcanzar precisamente la salvación de hecho este Cristo va vestido de blanco porque ese era el color con el que iban los ajusticiados bien esta imagen esta pintura tuvo una repercusión enorme en muchos Nazarenos y precisamente el rastro de la misma se ve muy bien en el de la Hermandad de la Candelaria una obra de Francisco de Ocampo bueno se atribuye a Francisco de Campo su autoría no la tenemos todavía bastante clara simplemente se le atribuye y se fecha en torno a 1615 es curioso porque últimamente sí que es verdad que se viene hablando que fuera una imagen de retablo esto es importante reseñarlo estamos viendo en pantalla al Nazareno se está hablando de eso de la salud de la Candelaria y yo quería preguntarte Jesús si vemos que actualmente el señor de la salud parece que no tiene las dimensiones de una imagen de tamaño actual ¿está pensado para procesionar? vamos a ver yo tengo mis reservas hacia eso por lo siguiente la dimensión que nosotros conocemos actualmente de los pasos de misterio en muchos aspectos está agrandada tú nada más que tienes que ver como el paso del Cristo del Amor que es un paso de Francisco Antonio Gijón está agrandado este paso era bastante más pequeño todos los pasos eran bastante era bastante más pequeño ¿no? y probablemente esta imagen yo pienso que sí que se realizó para procesionar puesto que era el titular de la hermandad una de las hermandades noble del antiguo sitio de Dolores pero quizás fuese en un paso mucho más pequeño de las dimensiones que nosotros tenemos en la actualidad con lo cual relacionar el tamaño con el que fuera para procesionar o no no lo veo yo muy adecuado ¿verdad? no deja de ser mi opinión solo tienes que ver también el Cristo de la Veracruz si bien es verdad que sabemos que el Cristo de la Veracruz originalmente no iba lógicamente en paso ¿no? pero sí que se pensó para procesionar Manuel Jesús Roldán ¿qué añadimos? es que nosotros tenemos una idea o una medida de la Semana Santa que es muy del siglo XIX es decir lo que ha dicho Jesús evidente cuando se habla de los pasos en la Semana Santa de fin del XVI de comienzo del XVII incluso se emplea muchas veces un término muy curioso que es el de una tarimilla o una urna o una urna o alcarcas efectivamente un término que aparece en algunos documentos y no sabemos exactamente lo que era pero suponemos suponemos que es cuando menos algo más pequeño que lo actual es decir las referencias tanto de flores como de puntos de luz etcétera hay que tener en cuenta una cosa los puntos de luz son también algo relativamente avanzado en el tiempo hay que avanzar en el siglo XVII porque no eran tantas las cofradías a las cuales él escogía la noche y las que le escogía la noche fueron las que lo defendieron a capa y espada precisamente en esos momentos de finales del siglo XVIII en el enfrentamiento con la Ilustración que veía que aquello era una forma de desmán etcétera a las imágenes a las que tenemos ahora y yo creo que el elemento que normalmente nos permite saber si una imagen fue hecha o no si no tenemos documentación es la lateralidad de la imagen es decir cuando una imagen tiene un componente absolutamente lateral es porque está pensada para ser colocada delante de una pared es un ejemplo muy posterior pero el nazareno de las penas de San Vicente es un ejemplo muy claro Andrés Luque y Jesús Romanov a ver yo quisiera destacar una cosa en el retablo del Crucificado del Auxilio Lima hay una representación son dos relieves los que tiene a cada lado creo que anónimo muy montañecino tremendamente montañecino de hecho creo que hay algún autor que lo ha identificado con Pedro de Noguera bueno podría ser yo no quisiera descartar al propio maestro Martínez Montañez porque el carácter es muy cercano a su obra ahí ya aparece una representación de este tipo aunque sea en relieve de talla completa y ese modelo es el que se sigue en el monasterio Santa María de Jesús el nazareno que está en el prefiterio que recientemente se ha atribuido a Juan de Mesa ya lo insinuó Hernández Díaz y ahora parece más claro y es el mismo modelo que sigue otro nazareno que se conserva en la iglesia de los terceros y es el mismo modelo de el Cristo de la salud de la hermandad de la Candelaria luego es un modelo iconográfico que tiene un recorrido en la ciudad y que ese recorrido es paralelor de la imagen de Betis siempre gustó mucho la talla completa y ahí está la Virgen de Gloria efectivamente y yo particularmente creo que sí se hace para salir en procesión es un nazareno del antiguo de Siete Dolores tiene acreditado la salida en procesión desde el siglo XVII y además hay un factor que hay que considerar que es que se conservan dos vírgenes del antiguo de Siete Dolores y una que se consideró en principio que era la de Rordán y como no tenía las características propias de Rordán pues se quiso justificar con que era obra juvenil que recordaba lo de Granada y tal con lo que yo no estoy de acuerdo yo creo que esa primera Virgen del Antiguo de Siete Dolores que está en la iglesia de la Magdalena no es de Pedro Rordán creo como dijo Antonio Torrejón que es la primitiva imagen que sería sustituida en la sexta década del siglo XVII por la que se conserva en la iglesia de Santiago pues bien una y otra son de pequeño tamaño y sabemos que se hacen para procesionar incluso la de la Magdalena es pareja con el Cristo de la Salud en tamaño y en todo incluso en características técnicas yo por eso la atribuyo a Francisco de Ocampo también la que está en la Magdalena de hecho es análoga a la de Andrés de Ocampo en el retablo del descendimiento de la iglesia de San Vicente análoga es un calco sí, sí, sí bueno pues esa imagen está hecha para salir en procesión si lo está la Virgen con ese tamaño ¿por qué no lo va a estar el Cristo? de hecho como último apunte a esto que estamos hablando del tamaño uno de los misterios más antiguos que se conservan en España es la borriquita de Valladolid y a mí una de las cosas que más me llamó la atención es el hecho de que las imágenes tendrán unos 50 centímetros como mucho si es que lo tienen y es más la hermandad de Montesión sabemos cómo llegó a sacar cinco pasos de misterio cinco y cinco pasos de misterio una una cofradía a finales del siglo XVI no no creo yo vamos pensamos que lógicamente serían imágenes de pequeño formato o de un formato más bien académico de hecho tú nada más que tiene que ver como lo que sabemos del ángel de del misterio que hace en un primer momento Jerónimo Hernández no tiene nada que ver con lo que nos ha llegado la actualidad que ya sabemos que es del taller de Roldán ¿por qué? porque probablemente Jerónimo Hernández hiciera algo de una factura quizá más pequeña y que estuviera relacionado pues con esta época en que la hermandad sacaba pues cinco pasos a la calle eso se ve muy bien en todos los misterios antiguos de Sevilla si cogemos el antiguo del desprecio de Herodes del prendimiento de la sentencia de la flagelación que se conservan son figuras que tienen la mitad de tamaño que las actuales eran mucho más pequeñas bueno estábamos hablando de Francisco de Ocampo de 1609 1615 y también por esa fecha nos vamos con Martínez Montañez y el señor de pasión Manuel Jesús Roldán 1610 1615 una aproximación entre 1610 y 1615 un tramo incluso un recorrido más amplio entre 1610 y 1620 yo creo que vivimos una edad absolutamente de arte sevillano por una eclosión espectacular de lo mejor de Montañez del inicio de mesa y bueno la aparición en Sevilla está apareciendo personajes como el propio Diego Velázquez todo el mundo intelectual que se está relacionando en torno a Francisco Pacheco la conexión que hay entre policromía escultura arquitectura de retablo Juan de Viedo se habla de 1610 y 1615 porque es el momento de perfección de Montañez porque está terminando el retablo del monasterio de San Isidoro del campo porque allí en un mismo retablo está participando Juan de Mesa está participando Felipe Villegas está participando el propio Montañez está participando Viedo es decir está lo mejor que hoy sería la lía de campeones de la época pues evidentemente se conjuga en el mismo retablo es el primer momento del retablo que se hace para el convento del socorro que luego pasará a la anunciación felizmente restaurado hace poco entonces estamos hablando de un momento de un renacimiento tardío es decir siempre tenemos que analizar la figura de Montañez siempre ha habido ese intento de clasificación como un primer naturalismo pero evidentemente estamos en un momento de transición porque hay elementos que son no naturalistas sino que son intelectuales la figura del nazareno de pasión es una figura intelectual no es una belleza rotunda no es un concepto del drama del movimiento de la zancada del poder del dinamismo no en absoluto no es una belleza que se expanda sino que es una belleza concentrada y todo eso nos habla más de el mundo de la medida del renacimiento en realidad de ese concepto que nosotros tenemos del barroco dinámico en ese contexto es donde hay que introducir una figura evidentemente no está documentada pero por testimonios como el coetáneo ya sabemos que el fray Juan Guerrero habla en 1615 de esta imagen que está hecha ni más ni menos que por el escultor Martín Montañez pues evidentemente la tenemos que fechar en ese periodo entre el 10 y el 15 y que evidentemente bueno pues fue un encargo de la hermandad de pasión que radicaba en la en el convento Casa Grande de la Merced tenía una pequeña capilla dentro de lo que hoy es el sector del claustro posteriormente pasará a la iglesia bueno luego sufrió muchísimos avatares pero afortunadamente yo creo que es una de las imágenes que mejor ha conservado su esencia original a pesar de que perdiera la primitiva corona de espinas Andrés además es que mira analizando los datos estamos viendo como sin duda alguna es la década de oro para los nazarenos sevillanos es como si ahora entre 2010 y 2020 pues salen nazarenos como Jesús Nazareno del silencio el gran poder pasión la candelaria sin duda yo creo que fue la década de oro para la imaginería ¿no? hombre no solo para nazarenos sino para todas las culturas totalmente totalmente yo creo que hay un factor muy importante a ver yo no veo a Martínez Montañé en el manierismo como lo situaron los historiadores de mediados del siglo XX creo que el manierismo si vemos las definiciones de manierismo la largatura no la deformidad hay deformidad en absoluto hay convencionalismo hay rigideces hay torsión hay amaneramiento y nada de eso se ve en Martínez Montañé en ningún momento yo creo que Martínez Montañé parte de los principios naturalistas que ya se ven en la literatura que no en la escultura y la pintura de finales del XIX y que van a llegar a la vez con Rivera con Velázquez con el propio Montañé con todos estos artistas pero además hay un hecho fundamental que creo que enlaza con lo que ha dicho Manuel Jesús y es que Martínez Montañé tiene dos años en los que no hay documentados contratos que son entre 1600 y 1602 sabemos el por qué sabemos que está implicado en un asesinato y un asesinato implica o la cárcel o esconderse no sabemos qué es lo que pasó ningún historiador que haya estudiado Montañé ha dado con la clave hay distintas teorías pero hay una que a mí me parece muy factible y es la posibilidad de que se escondieran en el monasterio San Isidoro del Campo ¿por qué digo esto? pues muy sencillo porque en los monasterios se escondían los prófugos el que tenía dinerito para pagar su habitación y tal se metía allí como los monasterios tenían jurisdicción propia allí no lo buscaban hasta que la viuda retira la demanda con lo que desaparecía el cargo cosa que hoy día no es así pero en el siglo XVII sí retirando el cargo ¿por qué digo esto? lo importante no es no es lo anecdótico de esconderse lo importante es que cuando Martínez Montañés reaparece en 1602 va a ser obra de un clasicismo tremendo pero no clasicismo renascentista obra griegas obras griegas obras griegas el desnudo del crucificado de los cálices que lo compara Enrique Pérez Comendador o Florentino Pérez Enví lo comparan con Lisipo con Prasitelle con los cultores ese desnudo está planteado como los torsos que vemos de Itálica en el museo arqueológico de Sevilla fijaros bien porque es un arte orgánico con la musculatura velada bajo los efectos epidérmicos como se da en la escultura griega del siglo V cosa que no sucede en la escultura renascentista española en ningún sitio ni con Bartolomé Ordoñe ni con Berruguete ni con Vázquez el Viejo luego esto viene directamente de los grecos romanos que por cierto está en Itálica fijaros bien también este pequeño detalle que la escultura romana del museo arqueológico de Sevilla por cierto más llamado arqueológico museo de arte romano ahí no hay estrato ahí no hay procedimiento arqueológico ahí hay una serie de obras romanas y tenemos como historiadores del arte que reivindicarlo es un museo de escultura romana pues fijaros bien porque esas esculturas romanas no tienen nada que ver con las de Córdoba ni con las de Mérida ni con las de Tarragona son orgánicas y aquellas no aquellas están trabajadas a trepanos estas no y tiene una explicación y es que Mumio el cónsul que arrasó a Corinto y que se llevó las estatuas griegas de Corinto va a ser el responsable del municipio de Itálica y cuando le dan el cargo hace un regalo de estatuas griegas a Itálica que se ponen en las plazas de Itálica con lo cual se van a convertir en referente para las esculturas romanas es decir se crea una escuela italicense de esculturas tremendamente helenizantes pues esas esculturas las pudo conocer en San Isidoro del Campo Montañez y eso explicaría que cuando vuelva ese niño Jesús del Sagrario que tiene un contraposto clásico el Santo Domingo del Museo de Bellas Artes que es una obra griega casi si le quitamos los condicionantes religiosos cristianos ese brazo es griego luego ese componente clásico creo que es fundamental mismo componente que veremos por ejemplo en los desnudos de la fragua de Vulcano de Velázquez o en el mismo crucificado de Velázquez es un componente fundamental lo quisiera destacar porque eso va en paralelo con el naturalismo intenso que vamos a ver en el Señor de Pasión arriñonado con el paso corto porque si lo abre se cae de boca por el peso de la cruz que me parece que es una cumbre del naturalismo con fecha anterior a Rivera y a Velázquez es decir que va anticipando va rompiendo y va por lo tanto siendo punta de lanza en el arte sevillano y en consecuencia ser el arte de oro español en el arte universal creo que estamos en un momento único cumbre excepcional en torno a Juan Martín en la montaña totalmente Jesús que podemos añadir del cuerpo de Jesús de la pasión hay una de las cosas más interesantes que a mí me parecen de lo que es la imagen de pasión que es el aparte de ya todo lo que han dicho ellos dos que es el hecho de lo conceptual es decir la idea de llegar a Dios mediante la belleza lo bueno es bello y precisamente Cristo es el arquetipo del hombre perfecto el nuevo Adán entonces como Cristo es el nuevo Adán tiene que tener todas esas características la belleza la bondad la obediencia el ofrecer el sufrimiento todo ese tipo de cosas son las que vemos en la imagen de pasión cuando las rodeamos cuando vemos su rostro es realmente bello de un hombre que está en todo el esplendor de su edad es muy interesante como Sor María de Ágreda cuando escriba después Mística Ciudad de Dios cuando habla de la pasión de Cristo dice que los 33 años es la edad perfecta de la madurez en todos los aspectos emplendorosos del hombre y entonces todo este tipo de cosas la vemos si tú te acercas a la imagen de pasión aparte como ya he dicho de la belleza su aspecto doblegado la mansedumbre con la que lleva la cruz todo eso te acerca a lo que es la imagen de Cristo pero no la imagen del Cristo sufriente sino una imagen quizá más intelectual si por ejemplo además en estos días que ha estado y está de culto por ejemplo en su solemne veneración lo hemos visto como es habitual en muchas ocasiones sin corona de espinas ni potencias Manuel Jesús Roldán ¿qué decimos ante esto? bueno porque se pierde parte de sus elementos iconográficos es decir primero porque forman parte de la propia escultura es decir si analizamos que esto es una cosa muy importante además fundamental de esta época si analizamos la policromía del propio nazareno y analizamos el rostro del señor de pasión hay una de las regueros de sangre que parte de la frente ¿por qué? porque coincidiría exactamente igual que vemos en el crucificado de la clemencia con la corona de espinas tallada que taladraba la frente de forma que no podemos olvidar que eso forma parte de la imagen es decir en el momento que perdió esa corona de espinas y que ahora se le coloca una corona de espinas que es natural y es de quita y pon la mayoría de las ocasiones afortunadamente se le pone se está perdiendo la concesión y el diálogo que había entonces que era muy muy importante entre el pintor y el escultor el policromador de la imagen y el que la tallaba en el caso de nazareno de pasión siempre por tradición por aquello de la cercanía que son los años bueno son los años en los cuales todavía trabaja digo todavía porque luego va a haber un enfrentamiento entre Francisco Pacheco y Juan Martínez Montañez pues se suele atribuir a que es ese insigne pintor el que lo policroma es más a mi siempre me gusta un poco jugar un poco con esa idea de bueno pensemos que estamos hablando del año 15 puede ser algo más puede ser algo menos por ahí ya va a estar Diego Velázquez de aquí a muy poco es decir Velázquez debió tener cierta cercanía cierta cercanía con el señor de pasión porque a lo mejor no retrasar la fecha y pensar que incluso que alguna leve brisna de policromía podía aparecer por ahí es contextualizar evidentemente estamos haciendo una fantasía pero es muy importante que no se nos olvide que la corona de espinas forma parte de la imagen que las potencias forman parte de la imagen y que la imagen se concibió con una iconografía que no se le puede romper y no me quiero meter en otros temas de túnicas etcétera etcétera porque también forma parte de la propia del propio sentido simbólico de la imagen pero evidentemente la corona de espinas forma parte de la talla y las potencias pues del año 15 vamos a pasar a 1620 a Juan de Mesa ¿me perdonas un segundito? no podemos que nos quedamos sin tiempo regresamos en unos minutitos con el señor del gran poder y también continuamos hablando del señor de pasión quédate en 101 pues en esta mesa de historiadores nos habíamos quedado hablando Andrés Luque del señor de pasión y sus atributos ¿no? si nos habíamos quedado hablando de la corona de espinas a ver la corona de espinas como bien ha dicho Manuel Jesús es una parte fundamental de la obra es un volumen que forma parte del proceso creativo y tenemos que tener en cuenta una cuestión importante el señor de pasión no es solo el titular de una hermandad es un bien patrimonial de primerísimo nivel que de estar en un museo su sitio sería al lado de las meninas en el museo del prado sin lugar a dudas estamos hablando de una obra cumbre ¿qué quiere decir esto? que por caprichos por modas o por gustos no podemos quitarle una corona de espinas eso es un atentado contra el patrimonio no se le debe consentir a los cofrades por muy hermanos que sean es más fíjense lo que yo voy a plantear si Martínez Montaña es un genio y tan orgullosos estamos del genio de tener una escultura del genio ¿qué pasa? que ahora llega un señor y dice a mí me gusta de otra manera y corrijo al genio ¿qué pasa? ¿que él es más genio que el genio? no miren ustedes eso es una barbaridad así de claro y hay que decir las cosas por su nombre porque están atentando contra el patrimonio que es de todos los españoles no se puede jugar a los pasitos poniendo y quitando corona de un artista como Juan Martínez Montaña es una barbaridad esto es como si ahora un director del Museo del Prado quiere pintarle la capa Velázquez de verde porque le gusta más el verde o porque él es del Betis como a mí me gusta más le pongo la capa verde pues como a mí me gusta más le quito la corona de espina o le pongo no, miren ustedes las imágenes las han hecho de un modo determinado son patrimonio de todos los españoles protegidos por cierto porque las imágenes de El Salvador están todas protegidas como bienes de interés cultural y no se puede mutilar la imagen aunque sea momentáneamente o de modo efímero hay que respetar Martínez Montaña yo pido respeto para los grandes artistas bueno para los grandes artistas y para cualquier artista la ha hecho de un modo determinado y de ese modo es punto amén de hecho André totalmente y déjame que termine ya que estamos hablando del tema de la corona de espina también me parece me da mucha pena el hecho del cirineo el cirineo de pasión por favor como no vamos a ver eso exactamente el hecho de que una de las grandes imágenes del siglo XX de la semana santa sevillana que es el cirineo de pasión realizado por Sebastián Santos no procesione y de hecho ya se sabe de sobra porque es que hay estudios que el cirineo no perjudica en nada la imagen por lo tanto si la iconografía tradicional la imagen es Jesús con la cruz de apuesta ayudado por el cirineo si incluso para colmo hubo hasta que cambiar las reglas hubo hasta que cambiar las reglas porque la hermandad no estaba cumpliendo sus reglas puesto que no representaba ese paso bueno pues si sabemos que no hay peligro para la imagen porque no se recupera eso ya en los 80 cofrades tan señalados como Juan Delgado Alba como Juan Martínez Alcalde se estaban quejando de este tema pues yo hoy traigo otra vez más esta reivindicación totalmente que gozada y que gozada y suscribo tanto tus palabras sobre todo como lo que ha dicho aquí Andrés que para mí y si nos permiten es la Biblia la Biblia Manuel Jesús pasamos al año 20 a 1620 y el señor del gran poder y Juan de Mesa pues mira el señor del gran poder debió ser una revolución similar a la que había sido el señor de pasión y esto ocurre en 5 años 5, 6 los años que sean es decir de pasar de ese concepto que hemos ido analizando de belleza ideal de intelectualidad de profundidad espiritual incluso de concepto jesuítico de la profundidad a pasar a una externalización absoluta en la cual se llega a buscar incluso la deformidad es decir hemos pasado del sentido de la proporción al sentido de la extroversión de lanzar un rostro unas manos sobre todo un concepto de la zancada del movimiento lo que antes era un elemento cerrado cuando estudiamos en arte lo que son las líneas cerradas y las líneas abiertas yo creo que se estudia perfectamente las dos imágenes el concepto cerrado está dentro del señor de pasión el concepto abierto que necesita del espectador que necesita del movimiento que necesita de la calle donde mejor se entiende al señor del gran poder es en la calle porque tiene ese sentido del movimiento es donde mejor está empezado Juan de Mesa hace ahí una obra que es una auténtica revolución con respecto a su maestro por eso creo que es una especie de gran revolución en el sentido de que vio sorprender cuando aquellos primeros cofrades en el convento del valle que es donde estaba entonces situada la hermandad en un contexto completamente diferente al actual es decir el valle era una zona prácticamente pegada a la muralla una zona que entonces era un poco las afueras ese sentido de revolución y mantengo la palabra de revolución con respecto al arte que se había hecho hasta entonces yo creo que debió ser realmente espectacular si Andrés Luque quería comentar contigo yo creo que la excelencia hecha imagen obra de Juan de Mesa y el cuerpo también del gran poder bueno es una gran imagen que duda cabe yo lo definiría del siguiente modo frente a la plenitud naturalista del señor de pasión tenemos aquí el inicio del realismo pleno de representar las condiciones la carga de una cruz de lo que es tal y como se ve a representarlo como bien ha dicho Manuel Jesús modificándolo para hacerlo más reconocible desde el exterior por lo tanto es la diferencia entre el realismo y el naturalismo el naturalismo representa lo que es tal y como es el realismo lo que es como el artista cree oportuno para que el espectador lo caste de un modo más directo y más sensorial evidentemente el señor del gran poder es tremendamente sensorial vemos el paso desde lejos todavía no está moviendo al señor y ya nos impasa y nos impasa profundísimamente porque bueno es una cumbre expresiva realmente importante estamos hablando de otra obra igual que dijimos del señor de pasión lo tenemos que decir del señor del gran poder o de imágenes como el misterio de la quinta angustia o el crucificado de la aspiración de Triana son imágenes para la historia del arte universal son obras de primerísimo nivel mundial y esas proporciones porque parece que el gran poder es más grande de lo que habitualmente es un nazareno o al menos esa sensación en la que se ve desde fuera es que es más grande si nosotros pudiésemos virtualmente ponerlo de pie ten en cuenta que tiene una pierna flexionada exacto que el gran poder avanza con una pierna pero la otra la mantiene atrás y con el cuerpo coge impulso hacia arriba y gira sobre sí mismo o sea es un doble movimiento impulsivo potente en el que se basa buena parte de su capacidad expresiva y si lo pudiéramos poner de pie sería mayor de natural efectivamente además Andrés hace unas semanas hablábamos aquí de los secretos de la macarena te pregunto lo mismo del gran poder los secretos del gran poder es decir si buscamos los rasgos morfológicos del gran poder son muy claros y coinciden al cien por cien con los que vemos en Juan de Mesa si lo pudiésemos ver desnudo veríamos la proporción la relación entre cadera y pecho como el pecho se junta podríamos ver también el anillo horizontal del cuello podríamos ver también el modo de trabajar los párpados con una doble forma por encima del párpado para cubrir la distancia con las cejas bueno una serie de características que son muy significativas Juan de Mesa no así la espina clavada en las cejas como se ha dicho tantas veces que es característico pero espina clavada tienen también las imágenes de Montañez y las de Berruguete en Castilla luego eso no es específico de mesa lo que sí es específico de mesa es el modo como lo hace como hay un doble traspaso y podemos ver la punta por ambos lados de un modo como si se hubiese desprendido de la corona de un modo realmente trágico bueno insisto en que es una obra cien por cien Juan de Mesa y que define la plenitud del maestro Jesús hablábamos de la escultura del gran poder nos vamos ahora al ámbito devocional como pasa el gran poder a ser el señor de Sevilla que hoy conocemos precisamente es lo que hemos estado comentando antes es el hecho de como el triunfo de lo que es la imagen de Jesús Nazareno su cercanía el estar vivo las vestimentas y lo que es el impacto de tener una imagen así hace que los ojos se vuelvan mucho a Jesús del gran poder tenemos que también pensar en otras cosas que no son porque si uno pensemos las predicaciones de Fray Diego de Cádiz que las predicaciones de Fray Diego de Cádiz que fue hermano que escribe el devocionario de la hermandad del gran poder hicieron bastantes tragos y dos hay otro aspecto que no es baladí y es el siguiente durante el siglo XIX fíjate hay dos hermandades que se van a consolidar como las grandes devociones de la ciudad que son el gran poder y la macarena que no sufrieron los estragos ¿por qué? pues quizás sea por el hecho de la casualidad la macarena ya estaba en San Gil durante la época de las desamortizaciones y el gran poder ya lo estaba en San Lorenzo entonces a este hecho a todo este hecho espiritual y de la propia imagen tenemos que añadir también la estabilidad de la propia hermandad que está en San Lorenzo que esa hermandad funciona que puede permitirse un culto continuado y que por lo tanto no tiene que estar buscando una sede vendiendo patrimonio intentando rehacerse de los franceses es decir eso no es baladí de hecho hay una cosa que yo siempre digo con respecto al paso del gran poder el paso del gran poder junto con el de la mortaja y junto con el de el amor son los únicos pasos barrocos que nos han quedado quizás de los tres el más sorprendente en todos los aspectos sea el del gran poder durante el siglo XIX era el más rico porque el siglo XIX es una época de pasos neoclásicos no por gusto sino por carencia de dinero y el paso del gran poder se convierte en un yo también quiero eso porque el paso del gran poder influye también en lo que es la manera del paso sevillano actual es decir que a todo ese hecho devocional unamos también la estabilidad económica de sedentaria de estar siempre en el mismo lugar de los fieles que saben que van a ir al mismo sitio y no se va a mover de ahí el culto continuado que tiene la imagen de Jesús del gran poder cuando la mayoría de las hermandades de la semana santa desgraciadamente estaban danzando de un templo a otro por los estragos de las desamortizaciones Manuel Jesús lo último que añadir de la propia guerra de la independencia es decir en el caso del señor de pasión no tiene nada que ver la estabilidad del gran poder con el señor de pasión el señor de pasión sufre la invasión francesa tiene que salir huyendo del convento de la merced y prácticamente entra una postración total que hace que se lo lleve el cura párroco de San Julián que nos parece un sitio extremo y las demás en él permanezcan allí unos años allí logra restablecerla pero se pierde un patrimonio cuando se leen los libros de actas de la cofradía que un poco se intenta recopilar todo lo que pasa desde 1810 es una especie de queja continua de a ver si podemos recuperar hasta el último detalle de lo que teníamos en la iglesia del convento de la merced vuelven al convento de la merced se logra reorganizar pero son apenas no llega ni a 15 años porque llega la desamortización de Mendizabal y tienen que buscarse una nueva iglesia será la iglesia de la parroquia de San Miguel donde bueno vuelve a sentarse pero junto a otras dos hermandades de peso la soledad que luego será la soledad de San Lorenzo y la hermandad del amor todas en una iglesia que otra vez vuelve a sufrir un atentado urbanístico terrible como fue su demolición en el año 1868 por la revolución gloriosa vuelve a buscarse una sede que afortunadamente se hizo con muchísima estabilidad y con muchísima celeridad que fue la de la iglesia de Salvador primero en un retablo lateral luego se fusiona con la hermandad sacramental pero claro es un siglo entero de inestabilidad frente a la estabilidad del gran poder el contexto social e histórico de las hermandades muchas veces es muy importante porque muchas veces comparamos y decimos como esta imagen de tanta calidad artística no ha tenido pues hay imágenes de enorme calidad artística en Sevilla que están absolutamente olvidadas absolutamente olvidadas entonces el contexto histórico y los avatares históricos hacen mucho evidentemente yo creo que cada uno responde a un planteamiento diferente el gran poder apela al sentimiento y el señor de pasión probablemente al cerebro para cerrar el tema del gran poder brevemente dos cuestiones que yo añadiría una Manuel Serrano y Ortega un autor de finales del 19 y principios del 20 llega a escribir hasta cinco textos sobre el señor del gran poder cuestión inédita entre 1890 y 1915 cinco libros el primero de 1895 apuntes histórico artísticos sobre la imagen de Jesús del gran poder va a ser el primer libro que difunde una imagen en Sevilla creo que esto es sumamente importante fundamental después perdón después hay otra cuestión que también hay que valorar y es que San Lorenzo es el barrio con más corrales de vecinos de Sevilla más que Triana más que San Bernardo y más que la Macarena cuando se cierran los corrales a mediados del siglo XX esas personas que viven allí que son multitud pasan a los nuevos barrios con lo cual difunden la devoción por toda la ciudad y el señor en vez de ya el señor de San Lorenzo se va a convertir en el señor de Sevilla creo que eso es importante los condicionantes sociales muy bien pasamos ahora de 1620 al año 1687 que son cuando se tienen las primeras noticias de Jesús con la cruz al hombro el nazareno de la hermandad del valle además llama mucho la atención Manuel Jesús Roldán de esta talla anónima el misterio de la calle de la amargura y cómo se configura la imagen de Jesús Nazareno y todas las imágenes secundarias en función de esta iconografía ha tenido cambio a lo largo de la historia primero la imagen del nazareno que es difícil de datar yo creo que es bastante anterior no entra en ese círculo de la segunda mitad del 17 que sería un círculo roldanesco digamos por aquello de simplificar sino que es algo anterior que puede ser algunas décadas anteriores el misterio también se va conformando posteriormente porque hay figuras que son de finales del 18 comienzo del 19 pero hay que recordar que era un misterio mayor era un misterio que tenía algunos personajes más entre ellos y más no recuerdo los propios ladrones que formaban parte del conjunto y un personaje muy muy frecuente desde bueno los primeros grabados de Durero hasta la pintura incluso del siglo XV que era el sallón que tocaba una trompeta un personaje que por ejemplo mantenía aquí la hermandad de la saltación la hermandad de los caballos eso desgraciadamente desapareció ese misterio parece que estaba muy abigarrado hay unas fotografías muy interesantes de cuando la hermandad procesionaba desde la parroquia de San Andrés y hay una foto en la puerta muy conocida donde se ve el misterio al completo desgraciadamente aquello tenía una especie como de casi casi de burla popular hablaba del paso del motín igual que ocurría con la barbería en el paso de la Macarena y tal y eso hizo que se le hiciera una depuración y se perdieran algunos de esos elementos con lo cual la configuración original era todavía más rica que la actual aunque la actual nos parezca muy equilibrada pero en realidad yo creo que hay que pensarla en esa configuración original que en realidad yo creo que aunque fuera barroco estaban entroncando con aquellos grabados de Martín Chongaguer o aquellas pinturas del siglo XV donde si pensamos por ejemplo en el propio Bosco Cristo Jesús Nazareno forma parte de una especie de gran teatro donde se agolpan judíos donde se agolpan sallones donde se agolpan los romanos donde se agolpan la Verónica y es digamos un elemento más de ese paisaje eso digamos es una tradición que recoge ese misterio que se hace en el siglo XVII para el valle de hecho brevemente es bastante curioso como en ese misterio del que todavía quedan algunas figuras en la hermandad de los judíos de Huelva estaban figuras de la famosa borriguita de Triana y Amparo Rodríguez Ravío hace un artículo muy interesante hace varios años ya en los cuales precisamente habla de los ladrones que no sabemos dónde fueron a parar desgraciadamente y que probablemente estos dos ladrones fueran dos de los personajes que habían en esta borriguita de Triana yo lógicamente destaco también la figura de Juan Bautista Petroni como el gran contemporáneo de Juan de Astorga que vive el final de Cristóbal Ramo el principio de Juan de Astorga que fue un escultor muy prolífico y que se ha prodigado más en la religiosidad sevillana con los pasos en sí pequeños ángeles y cosas que nos han llegado que con lo que son las propias figuras de misterio que por otros lados las tenemos en más parroquias Jesús es que tenemos que avanzar Andrés discúlpame que tenemos muy poco tiempo para analizar otros nazarenos comentaba que habíamos dado ese salto de 1620 con el gran poder a 1687 con el nazareno del valle y precisamente en ese mismo año también tenemos el expresionismo barroco definido en el nazareno de la O ¿no Jesús? el nazareno de la O es una imagen que se hace por unos motivos muy curiosos resulta que la hermandad lo encarga en el año 1686 porque sacaba antes un crucificado pero el crucificado no cabía por la puerta entonces deciden que la imagen que deben de llevar ahora que cabe por la puerta que además decían que era bastante indecoroso tener que montar el paso después de la salida va a ser una de Jesús nazareno la imagen de Jesús nazareno en la hermandad de la O quizás sea también de las que más concuerden con las predicaciones también que nos hacen los propios los propios frailes del momento el hecho de como he dicho antes también que se le llame el jorobaito es precisamente por este hecho de que está inclinado con la cruz y no podemos dejar de lado en este aspecto las predicaciones de los mínimos en Triana que probablemente hicieran esto me lo comenta el profesor Pedro Martínez Lara que es hermano de la O como también hicieran estragos en los hermanos de la O para tomar esta iconografía Manuel Jesús Roldán algo que añadir bueno yo añadiría un detalle que creo que es importante y es que la iconografía del nazareno igual que cambió en la parroquia de la O cambió en el extremo final de la calle con el cachorro del nazareno primitivo se pasa al crucificado y probablemente eso también forma parte de la opción que hace la hermandad la hermandad la hace muy poco creo que un año y pico después o dos años después de la creación del cachorro es decir si tenemos una obra cumbre en la misma calle que es un crucificado evidentemente aparte de esa dificultad añadida que yo creo que hay mucha literatura ahí en torno a que se sacaba el crucificado y como no cabía por la puerta se sacaba por una ventana de la altura del campanario yo no creo que eso se mantuviera muchos años yo creo que eso es una especie de excusa que la literatura es muy importante lo decía Andrés la literatura es muy importante a la hora de cuando ocurren los hechos esta palabra ahora que yo odio pero que se dice mucho que es el relato cuando se gana el relato y se explica es que teníamos un crucificado pero nos costaba trabajarlo sacarlo probablemente es que se ve una obra cumbre en el extremo final de la calle y quizás quizás se planteen que con otra iconografía a lo mejor tenían más de vosotros yo también quiero eso o sea una obra cumbre pero con otra iconografía pero con otra iconografía y ahora vamos a dar un salto si es verdad que nos hemos dejado al nazareno de las siete palabras que también gira en torno a esa fecha pero tenemos que dar un salto del siglo XVII pasamos al siglo XX a los años 1939 aproximadamente con las nuevas esculturas del señor de la salud de los gitanos y el señor de las penas de San Roque Andrés Luque cierras esta evolución y esta línea del tiempo que hemos hecho con los nazarenos a ver hay un antecedente del año 1923 y es que Francisco Marco Díaz Pintado talla el nazareno del gran poder de camas esa imagen es importantísima nunca la referimos porque quizás porque no sale la semana santa a Sevilla y estamos hablando de Sevilla pero una imagen sumamente importante entre otras cosas porque Francisco Marco es el maestro de Antonio Illanes de Manuel Echegoyán es una influencia directa para Fernández Andés también es una influencia directa para Agustín Sánchez y por lo tanto va a ser determinante para todos los nazarenos que se hacen en el siglo XX dicho esto tenemos dos imágenes muy distintas en la de Antonio Illanes de San Roque indudablemente está basada en el señor de pasión es una versión moderna me parece interesantísima con grandes novedades formales y plásticas y con una gran capacidad de síntesis en el trabajo de la madera mientras Martínez Montañera tremendamente orgánico Antonio Illanes va a trabajar un naturalismo esencialista que tiende a la simplificación bueno creo que es una imagen muy convincente en el paso por cierto en un conjunto con el sirineo que remite a la composición original del señor de pasión en que antes Jesús ha echado en falta en cuanto al nazareno de la salud igual que San Roque perdió el suyo en el incendio provocado del año 36 qué pena un segundo que te comente Andrés qué pena aquella imagen que se perdiera del nazareno de los gitano el nazareno de los gitano era una imagen de grandísima calidad de José Montes de Oca es curioso porque en principio era un cristo de las tres caídas y cuando pase del convento de las mínimas a la hermandad que por cierto estaba establecida allí en Triana será cuando se adapte a una posición erguida pero bueno la imagen era fantástica de un grandísimo nivel se podría comparar al Jesús Insoga de Esija y alguna otra imagen de Montes de Oca al caído de la catedral de la Almudena de Madrid que también es de Montes de Oca efectivamente bueno hay al menos desde la época y es una imagen que se podría comparar bueno es una pérdida irreparable los gitanos si tienen vocación de recuperar exactamente la imagen San Roque no Don Illane trabaja con mucha más libertad respecto de la destruida ellos sí tienen esa vocación pero Fernández André es un escultor yo creo que muy poco comprendido en Sevilla muy poco comprendido porque va a optar por unas no ya simplificación esencialista como Illane o Echegoyan sino por una esquematización del natural y eso va a llevar a una posición muy avanzada en aquel momento pero muy poco comprendida por los cofrades que necesitan imágenes más naturalistas no obstante como mantiene el componente racial que demandaba la hermandad pues evidentemente dentro de la hermandad pues sí tiene una enorme aceptación y una gran devoción en la actualidad muy bien pues nos quedamos sin tiempo y terminamos aquí el repaso que le hemos hecho a la imagen de Jesús Nazareno en todas sus vertientes a ver qué cuento yo después de esto en primer lugar gracias a los tres a Manuel Jesús Roldán a Andrés Luque Teruel y sobre todo a Jesús Romanov que ha ideado todo este programa y luego yo personalmente me siento tremendamente afortunado de ser vuestro alumno yo creo que la verdad que hoy no he actuado como periodista sino como alumno de lo que aquí habéis dicho y también desde casa han tenido que estar disfrutando una barbaridad yo de verdad reitero me da muchísima alegría más allá de lo que se ha hablado veros aquí a los tres a tres exponentes de la historia del arte los tres sentados aquí en 101 Sevilla y es que para la persona que produce esto para la persona que lo organiza eso lo puede disfrutar y escuchar así que por muchísimas veces más que nos reunamos aquí en al cielo de 101 para seguir hablando de estos temas y otros muchos que se nos han quedado en el tintero Manuel Jesús muchas por cierto hoy no me traes nada no yo te traigo nada no puede ser siempre vale es que siempre me traes algún regalo siempre traeremos algún libro yo me creía antes que esa libreta era el regalo que me ibas a dar pero bueno la agenda por si había que recurrir a algo vale muy bien muchas gracias como siempre hago lo mismo contigo Andrés Luque un placer tenerte aquí a ver si también me traes algún regalo algún libro yo que sé lo que tú quieres algo traeremos algo traeremos lo mismo digo un placer compartir esta tarde contigo y por supuesto con estos dos grandes maestros claro que sí y por último Jesús Romanov a ti te despido de la TDT porque aquí termina este programa en la TDT pero como ya saben nuestros telespectadores ahora continuamos hablando de los atributos del señor en Youtube que tenemos una versión extendida con nuevos invitados que vendrán a continuación así que nada muchísimas gracias por todo y nos vemos la semana que viene con un programa muy especial sobre la sociología cofrada la semana que viene les cuento más y como siempre digo tengan la amabilidad de ser felices llegamos al último tramo de este programa el primero del año 2023 en 101 Sevilla y continúo con mi querido Jesús Romanov que tal llegamos al último tramo de este programa monográfico sobre Jesús Nazareno y ahora vamos a tratar yo creo que uno de los temas más polémicos de la historia del arte que son los atributos pasionarios los atributos del señor Jesucristo bueno polémico no polémico sí no polémico porque en Twitter no paran de criticar de debatir como tal es polémico pero no no es polémico es quizás algo que se malentiende y sobre todo el problema es que la gente no quiere ir a leer las fuentes directamente y que la gente no quiere conocer las cosas entonces una cosa es confundir los gustos y otra es lo que son las cosas por lo tanto polémica no hay otra cosa es que te guste o no te guste pero aquí estamos hablando de un lenguaje de iconografía y aquí los gustos hay que dejarlos de lado bueno por cierto también presento a José Antonio Peinado Guzmán mira voy a leer lo que hay aquí porque tu presentación no es corta eres teólogo doctor en historia del arte y además profesor que tal encantado un placer que tal buenas tardes me permites que tú te llame Pepe perfecto pues un placer Jesús sobre todo en este programa 101 que está muy bien enseñar las caras conocidas como son Manuel Jesús Roldán Andrés Luque que llevan muchísimos años en televisión pero oye también está bien meter nuevos invitados que yo estoy seguro que van a aportar muchísimo hombre Pepe es un buen amigo mío una persona de la cual yo he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo y te aseguro que puede contarnos muchas cosas muy interesantes además Pepe aquí como eres nuevo en este programa la pequeña reseña que te hago esto es como si tú estuvieras en casa estamos en la mesa nos falta la camilla y el calentador pero como si estuviésemos en casa debatiendo de un tema tan habitual y tan recurrente como este como decía íbamos a hablar de los atributos del Señor y comenzamos Jesús Romanov con las potencias bueno es quizás de los símbolos más antiguos ¿de dónde viene? de los nimbos cruciformes alrededor de la cabeza de Cristo siempre se ponía en la pintura en el mosaico en los relieves ¿no? pues vemos un círculo que se llama el nimbos y este nimbos tiene una cruz detrás lógicamente lo que es el trozo de madera que va desde la cabeza hasta la espalda no quedaba visible cuando en las imágenes ya tridimensionales de madera o de los materiales que sea tú quieres poner esta realidad es como nacen las potencias de hecho en muchas imágenes ya bajo medievales que se conservan por toda Europa vemos como las potencias están hechas de madera y están ideadas por el propio autor para que se conserven siempre y que representan los tres aspectos de la divinidad de Cristo omnipotencia todo lo puede omnipresencia todo lo sabe no perdón hoy está en todos lados omnisciencia todo lo sabe vale entonces Pepe si quitamos este atributo al Señor si quitamos las potencias ¿qué pasa? bueno antes de de contestarte a esa pregunta yo quisiera complementar lo que ha dicho Jesús porque yo siempre que hemos hablado del tema de las potencias y todo lo que yo he podido leer muchas veces me encuentro como afirmaciones de relumbrón y a veces se queda uno como impactado decir madre mía ¿de dónde sacarán este tipo de interpretaciones? realmente para hablar de las potencias hay que remontarse a la filosofía aristotélica filosofía aristotélica que después se terminará matizando por santo Tomás de Aquino las potencias vienen de las cinco potencias del alma que hablaba Aristóteles de las cuales había tres que eran intelectivas que eran la memoria el entendimiento y la voluntad la memoria nos permite recordar lo que conocemos el entendimiento comprender y la voluntad el libre albedrío para elegir y eso es lo que Cristo tuvo en grado sumo en el momento de su pasión para poder soportar todos los padecimientos que sufrió en la pasión todo eso como bien ha dicho Jesús se termina plasmando en el mundo bizantino las potencias que nosotros conocemos claro un mundo bizantino que estaba muy envuelto de toda esa filosofía te contesto lo que me decía si quitamos las potencias quitamos una parte esencial de la iconografía de Cristo yo siempre digo que cuando sacamos en procesión las imágenes nosotros no sacamos un biopic no queremos hacer un remedio de la pasión de Cristo sacamos una imagen que es un símbolo y una catequesia a la calle no un un clon de Jesús de Nazaret entonces estás mutilando una parte de de la iconografía y por ende del simbolismo que ello conlleva de hecho hay un error muy extendido en la actualidad no sé quién inventó el bulo que dice que las imágenes de Cristo muerto no tiene no se les debe de poner potencia porque se dice yo no sé de verdad quién lo sacó y en qué se basa que la divinidad de su cuerpo se marcha bien es interesante señalar como tanto Sor María de Ágreda como otros otros tratadistas te hablan también yo esto ya lo traté alguna ocasión en mi Instagram y están los nombres podéis buscarlo de todos aquellos que lo trataron como en ningún momento la divinidad lo que es la naturaleza divina dejó el cuerpo de Cristo eso no se dejó en ningún momento de hecho tú nada más que te tienes que dar cuenta de una cosa mira Romano Guardini dice que la muerte para Cristo es simplemente un paso más de la vida y como Cristo no ve entre tinieblas la muerte tal como la vemos nosotros pero por qué Cristo no lo ve así porque es un ser divino sabe lo que ocurre en todo momento la descomposición de nuestro cuerpo es producto del pecado original y de nuestro ser como humano sin embargo el cuerpo de Cristo como yo digo se maltrata se rompe lo destrozan pero sin embargo jamás se descompuso porque era divino o sea esto lo pueden buscar hay varios teólogos que lo tratan y yo a mí me encantaría saber quién inventó ese bulo y que tanta gente tiene metido en la cabeza hasta incluso sacerdote si además mira yo tengo aquí apuntado algunas de las imágenes que o directamente no salen con potencias o las alternan que a mí por ejemplo tenemos el señor de la esperanza de la milagrosa que directamente no lleva ni corona de espinas ni potencias nunca ni túnica bordada tenemos al cachorro tenemos al señor de pasión o tenemos al cristo de la sed por ejemplo el cristo de la sed actualmente con buen criterio su junta de gobierno ha decidido que la lleve es más a mí alguna vez pero hasta ahora porque hace unos años perdóname Jesús el cachorro pasión o el cristo de la sed hasta hace unos años alternan las potencias y la corona de espinas esto a qué se debe esto se debe a estética a capricho y gustos personales no sé porque a mí me cuesta ver un año por ejemplo al cachorro con potencias y corona y otro año no cuál es el motivo de ese cambio mira hay una hay varias cosas que son bastante interesantes ya las señalo Andrés Luque en primer lugar es el gusto personal a mí esto me gusta así como me gusta así lo quito y altero pues todos estos años de iconografía y punto en otras ocasiones se debe eso lo señala muy bien el profesor Ramón de la Campa a la influencia del cine y sobre todo a querer humanizar en exceso las imágenes es decir una imagen de cristo de padre ser humana sí pero también tiene que tener esa distancia y debe de tener estos símbolos que te marcan lo que es la divinidad y por lo tanto al final ocurre pues como yo siempre cuento esa anécdota que me pasó de un paso de misterio en el cual el cristo estaba sin potencia llevaba una túnica lisa y escucho a un niño que le dice a la madre mamá ¿quién es Jesús? ¿por qué? porque realmente se pierde sí porque además por ejemplo si nos vamos al misterio de la conversión del buen y mal ladrón imaginaros que quitamos las potencias y la corona de espinas al señor ¿quién es quién? pero mira ¿cómo reconocemos al rey? a ver si le está contextualizado lo sabes pero mira el que está en el centro claro pero actualmente es bastante curioso como si tú encontras en una imagen de Dimas o de Gestas crucificado en solitario tú no sabrías quién es Pepe hombre yo voy a decir al hilo de lo que ha dicho Jesús el profesor Sánchez López en Málaga sacó hace tiempo un artículo bastante interesante que vinculaba pues todo lo que es las películas que han salido pues a finales de los 90 a principios de 2000 con toda esta tendencia ¿no? especialmente La Die Hitor más recientemente La Pasión de Cristo volvemos a lo mismo volvemos a una interpretación excesivamente historicista de la imagen de Jesús y eso lo quería yo vincular a lo largo de la historia del arte conforme se ha ido elaborando el rostro de Cristo en el arte ha habido algo y lo vinculo con lo que estabais hablando antes que es característico que es que se ha ido formando un icono donde la imagen de Cristo se reconoce claramente de ahí vienen por ejemplo los iconos bizantinos lo que se llamaron imágenes akerópita donde tú realmente sin saber el contexto tú reconoces a Cristo si obviamos todo eso pues puede dar lugar a lo que estabais comentando ¿quién es Cristo? ahí totalmente pasamos de las potencias a la corona de espinas Jesús Romanov la corona la corona de espinas lógicamente significa dos cosas en primer lugar un atributo de martirio y en segundo lugar lo que es la propia realeza de Cristo es de los instrumentos que entra dentro de lo que hemos referido anteriormente como las arma cristi con los cuales Cristo conserva su conquista lo que es la salvación del género humano es bastante interesante ver como en la semana santa de Sevilla hubo imágenes de Cristo incluso lo ha recuperado recientemente con mucho acierto en la hermandad de San Esteban que la corona de espinas la realizan en materiales nobles de hecho en Marchena por ejemplo el Cristo de San Pedro tiene la corona de espinas de oro el Cristo de la Vera Cruz de Arcos de la Frontera también tiene una magnífica corona de espinas de plata sobredorada el 17 esto aquí se perdió y el Cristo de la Sentencia lo tenía las tres caídas de Triana detenía es decir no es tanto lo que se quiere representar en el caso de las de orfebrería como un instrumento de tortura como un instrumento de la realeza de Cristo Pepe cuando en el arte paleocristiano surgen las primeras representaciones del arte cristiano valga la redundancia lo que quieren plasmar con esos peces esas anclas esos pequeños símbolos es una profesión de fe es decir quién era quién era Cristo para esa gente y deducen que es el Salvador con el paso del tiempo a partir del Edicto de Milán las primeras representaciones que vamos a encontrar de Cristo son de Cristo emperador después vendrá el Pantocrator pero primero es el Cristo emperador o sea ya empieza ese movimiento áulico donde se vincula la salvación a que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre estamos en todo lo que es el meollo de quién es Cristo y nos vamos a encontrar con la llegada del románico hay una frase que a mí me encanta de San Pedro Damiano San Pedro Damiano uno de los santos padres bueno fue cardenal y gran teólogo que dice Cristo te veo en la cruz como rey y sacerdote rey que nos gobernara y sacerdote que nos purificara y estamos en la misma época en la cual se están representando por ejemplo el Cristo majestad de Bayó y una serie de Cristos románicos donde no aparecen con corona de espina de sufrimiento sino con corona real y todo esto terminará con esas maravillas que nos encontramos en el barroco como ha dicho Jesús antes con corona en materiales nobles de hecho es bastante interesante si te vas por ejemplo a algunos nazarenos de la provincia de Córdoba de la subética cordobesa el nazareno de Águila de la Frontera que a mí me gusta tantísimo la corona de espina está llena de flores de pasión por ejemplo y si vuelvo y en el caso del Cristo de la Veracruz de Arco que he referido antes en la corona de espina van corgando de los tallos ramos de uva es decir todo está lleno de una simbología absolutamente enorme bueno pues de la cabeza de como yo digo ese pagno de potencias y corona de espina de la cabeza pasamos al cuerpo de Jesús y hablamos de las túnicas bordadas fans hooligans Jesús Romanov sé que fuiste uno de los primeros en reivindicar de nuevo esas túnicas bordadas y bueno el eterno debate túnicas bordadas sí o túnicas bordadas no hay cosas que tienen poco debate ¿no? entonces esto es una cosa que desgraciadamente se vuelve a prestar al gusto personal de hecho las imágenes de Jesús Nazareno en la escuela sevillana se conciben para que lleven túnica bordada fíjate que cuando Muñoz y Pavón idea quitarle al señor del gran poder la túnica bordada para sacarlo con una túnica lisa que esto no fue una petición popular ni fue un movimiento para que Cristo pareciera más pobre ni nada por el estilo salieron escritos contra la túnica lisa de Jesús del gran poder es esta imagen la que inicia la moda volvemos antes el gran poder es el señor de Sevilla es el icono de referencia todos los demás lo van a copiar entonces hay un malentendimiento de asociar por un lado la pobreza a la estética de lo liso a la estética del quitar pues aquello que parece opulento de hecho esto va en consonancia con la pintura también del siglo XIX con los movimientos de la iglesia para acercarse más a lo que sería los obreros tú nada más que tienes que ver la pintura de Vicente Cutanda de la Virgen de los Obreros ¿no? en que se ve pues la Virgen con el niño en brazos entrando a la fábrica y con una fiambrerita en la mano si más no recuerdo bien a partir de ahí se hace digamos toda esta literatura en torno a las túnicas lisas y se desecha la túnica bordada y con muy mal criterio se empieza a hablar como algo opulento todo lo contrario para empezar que es la pobreza cuando se dice que Cristo era pobre tú te tienes que ir como yo digo siempre al diccionario mariano de Ediciones Paulinas que esto está aprobado por la iglesia que esto lo pueden comprar ustedes en librería San Pablo en cualquier sitio y lo que se dice de la pobreza es lo siguiente la pobreza es la disposición de Cristo a cumplir la voluntad de Dios y además se dice no hay nadie más pobre que Cristo en la cruz es más Cristo de lo que habla es de los pobres de espíritu ¿vale? el otro día precisamente si tú miras los apotemas de los padres no no la filocalia perdón la filocalia es un libro de las que se recogen dichos de los padres del desierto y se dice lo siguiente te están hablando como por ejemplo tú puedes vestirte de monje pero no ser monje el monje está dentro pues la pobreza es una actitud del alma la humildad es una actitud del alma tú puedes vestir como un andrajoso pero ser un soberbio tú puedes vestir de las mejores ropas pero ser humilde entonces ¿qué significan las túnicas bordadas? uno la realeza ¿vale? la realeza del propio Cristo que es bastante interesante y es más hay un escrito bastante interesante que se hace en Antequera en el cual a un sacerdote le toca dilucidar sobre si el Cristo debe llevar o no una túnica lisa y fíjate lo que dice es lícito y mucho sacar a Cristo nuestro Redentor en este paso con técnicas con túnicas preciosas hogas de oro y plata y diferentes esmaltes y hay muchas razones para ello y fíjese lo que dice al final puede el secular devoto a pesar de este indiscreto llama así al que había denunciado que no quería la túnica vestir a Cristo Nazareno con túnica preciosidad y ponerle túnica de oro y dice dicen y dirán al más simple que va padeciendo a Cristo en la calle de la amargura y por lo que tiene ser de oro de seda o de perla nos pregonará la gloria del hijo de Dios es decir esto que es bastante interesante ¿vale? que ahora mismo tendría yo que mirar el autor ¿vale? a ver si lo miro yo y te lo digo ahora tranquilamente ¿vale? Fray Tomás de Ledesma en el año 1636 para uno de los nazarenos de Antequera aquí lo digo Fray Tomás de Ledesma ¿eh? lector de teología moral del convento Santo Domingo de Antequera que no lo dijo cualquiera pues esto es lo que debemos de tener en cuenta ¿sabe? o sea los humildes tenemos que ser nosotros las imágenes sagradas están no solo para respetarlas sino para que comprendamos los mensajes que nos transmiten Jesús, Pepe tenéis que tener en cuenta que yo comparto vuestras opiniones pero también tengo que hacer de abogado del demonio porque hay muchas personas que no opinan lo mismo que vosotros Pepe te quería preguntar ¿tú crees que a Jesús le gustaría verse representado como lo vemos actualmente en Semana Santa con las túnicas bordadas y los pasos dorados? a Jesús lo que realmente le gustaría es lo que él decía en los evangelios los evangelios sinósticos el que quiera venir tras de mí que coja su cru y me siga es decir el cristianismo es un camino en el día a día de cada persona eso es lo que realmente es el evangelio tal cual y seguir las directrices del amor a Dios y del amor al prójimo con respecto a lo que se ha dicho de la pobreza yo entiendo también que hay mucho debate demagógico me voy a remitir a los santos padres concretamente a Honorio de Autum y a San Pedro Comestor todos estos santos padres hablan de la magnificencia que tiene que tener el culto a Dios hay que ofrecerle lo mejor siempre otra cosa es que en mi vida yo tenga que ser austero en mi vida yo tenga que ser caritativo en mi vida yo tenga que ser pobre pero a Dios siempre lo mejor y desde prácticamente desde los primeros siglos del cristianismo así ha sido así ha sido y de ahí la transposición muchas veces que nos encontramos en la imagen de la historia del arte por ejemplo ahora que estabais hablando de la túnica estoy recordando como de las primeras representaciones que nos vamos a encontrar en el arte voy a destacar el Cristo emperador que aparece en San Apolinaria en clase en Rávena donde aparece Cristo revestido como emperador con una túnica púrpura no suena y rodeada de o ribeteada de oro y en Santa Podenciana en Santa Podenciana también son representaciones como he dicho antes simbólicas que lo que nos quieren transmitir y ahí es donde quiero llegar es un mensaje el arte en sí es propiamente símbolo pero en el aspecto del cristianismo es un un simbolismo elevado a la enésima potencia ¿a qué me refiero? como desde nuestra mentalidad finita vamos a representar un hecho que es Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre algo que se sale de nuestras categorías mentales históricas temporales ¿cómo se representa eso? tienes que recurrir al símbolo lo que nosotros sacamos a la calle son símbolos y cuando sale un Cristo con una túnica bordada con esas potencias y con esas coronas de oro de plata o de cualquier material precioso tú estás representando que el que va ahí encima es uno como nosotros pero no es uno como nosotros es hombre al cien por cien pero es Dios al cien por cien y eso se nos escapa de nuestras categorías y tenemos que recurrir a ese lenguaje lo del tema de la pobreza cada cual después que lleve su su religiosidad como considera oportuna ahí no me voy a meter pero muchas veces me encuentro que los primeros que critican lo que tú me comentabas al principio son los mismos que después tampoco hacen nada por los pobres a los que están supuestamente defendiendo totalmente un segundo Jesús vamos a ver hay un problema que tienen que saber nuestros telespectadores nos quedan por hablar de los colores de las túnicas y de la cruz ¿qué pasa? que tenemos muy poco tiempo entonces ¿qué te parece? si de los colores de las túnicas nos emplazamos este contenido a otro programa vale pero hablemos de la cruz claro es lo que quería decir entonces para el poquito tiempo que nos queda yo creo tanto Pepe como tú Jesús sobre todo a Pepe porque tú estás siempre te vamos a invitar Pepe a otro programa para hablar de lo que se nos ha quedado ahí en el tintero que serían los colores de las túnicas que es una cosa súper interesante entonces vamos a terminar como este programa está dedicado a Jesús Nazareno con la cruz Jesús Romanov ya lo hemos dicho antes como precisamente la cruz es el trono de justicia la llave con la que se abre el cielo el lábaro de la victoria de hecho en las primeras representaciones de Jesús Nazareno que vemos en uno de los sepulcros de los museos vaticanos la cruz está siendo como llevada como un lábaro Cristo la lleva pues en la posición del nazareno del silencio y es una cruz pequeña y la lleva de un modo victorioso tal cual la lleva en la actualidad el nazareno del silencio es bastante interesante ver como en la actualidad el nazareno del silencio que ya habla de el de la hoz y el de las penas de San Vicente aparte de otros muchos que encontramos por bastantes sitios de la provincia de Sevilla llevan la cruz precisamente con materiales nobles porque precisamente no es una reconstrucción tal cual de la cruz sino que te están hablando de un instrumento de victoria de hecho que las cruces lleven casquetes o que si os fijáis las llagas de las cruces tienen un resplandor dorado es precisamente por ese aspecto porque no es solo el instrumento de martirio sino también es el instrumento de la salvación Pepe cierras tú este programa especial de Jesús Nazareno bueno aludiendo a las primeras representaciones que hay de Cristo con la cruz la que ha citado Jesús de los museos vaticanos en torno al 350 y hay otra que que se conserva en el British Museum del primer cuarto del siglo V ¿vale? y las dos es curioso porque se coge Cristo coge la cruz en la de los museos vaticanos es el sireneo pero en el British Museum es Cristo y la coge por el estipe ¿vale? entonces realmente detrás de todo esto hay un trasfondo filosófico teológico bastante interesante me remonto a la primera carta a los corintios el capítulo 1 versículo 23 cuando dice que predicamos a Cristo y Cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los gentiles para los griegos al principio el cristianismo surge con cierto complejito de enseñar la cruz porque era escándalo para los judíos y una tontería es decir la filosofía griega cuando surge la primera filosofía cristiana es en contraposición a la filosofía griega y se establece un diálogo bastante agresivo porque unos se reían de los otros porque decían ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? y llega un momento en que la reflexión teológica tiene que decir no, es que esta cruz es la salvación de la humanidad nosotros lo que estamos predicando es la salvación del género humano que se hace a través del árbol de la cruz y es ahí estamos hablando ya del siglo IV cuando empiezan estas representaciones triunfalistas donde aparece el lábaro como queriendo decir esta es mi enseña esta es mi marca esto es lo que yo te presento la salvación para el mundo que se hace a través de la cruz y todo ese diálogo pues es bastante espinoso en los primeros siglos estamos hablando que estas primeras representaciones son del 350 han pasado unos cuantos años desde la muerte de Cristo y todo ese proceso para mi me resulta admirable como por ejemplo en los primeros años del cristianismo donde más arraiga toda esta doctrina donde más arraiga el mensaje evangélico es entre los esclavos la gente que no tenía esperanza entre las mujeres y las viudas la gente que no tenía esperanza en el mundo romano que era tremendamente masculino y que evidenciaba una clara tendencia de que el varón es el que triunfaba en un mundo donde había infinidad de religiones y en esa gente desesperanzada es donde cala el cristianismo ese mensaje de salvación por eso me resulta muy admirable esa concatenación esa imbricación entre el arte y la fe la teología y la filosofía que termina plasmándose en imágenes como las que hemos comentado pues solo puedo decir toma tu cruz y sígueme muchísimas gracias Pepe por estar aquí con nosotros vas a ser un fichaje de este programa de Al Cielo y tenemos un nuevo historiador de cara a la tele que seguro que va a estar con nosotros muchísimo tanto a partir de estos programas como en Semana Santa ya te he hecho el atraco muchísimas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido un placer y Jesús a ti aparte de darte las gracias tengo que darte la enhorabuena y lo quiero hacer públicamente porque todo lo que han visto aquí aparte de ser un trabajo mío es tuyo también es un trabajo tuyo que has producido este programa ha sido la cabeza pensante de todo lo que ha surgido aquí en estas dos horas y nada gracias y enhorabuena nos vemos la semana que viene si Dios quiere muy bien pues aquí termina este programa monográfico sobre Jesús Nazareno el primero del año 2023 en 101 Sevilla nos vemos el próximo miércoles con un programa especial sobre la sociedad cofrade y hasta entonces como siempre les digo tengan la amabilidad de ser felices buenas noches gracias 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 gracias